No hay champagne, pero si podemos festejar con un buen mate este gran empate de Temperley en el Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora 2 a 2. Después de una primera etapa absolutamente desfavorable, el equipo de Guillermo Duró sacó fuerzas y con una gran actuación de Carlos Queoseguián, que señaló el descuento y de Patricio González, llegó en el tiempo adicionado a la igualdad gracias al gran tanto de Ezequiel Serica. El empate precisamente fue un gran premio a un enorme segundo tiempo de Temperley después de una primera etapa en la cual el equipo de Lomas había prevalecido más que por méritos propios por los errores del equipo celeste. Al término del partido y como es habitual en todo por Temperley y hoy más que nunca con la cámara de Billy Herrera recogimos los testimonios en zona de vestuarios.